Está la manguera, güey. Débete, ajá, está la manguera puesta, mira. Autoridades federales y del Estado de Puebla evacuaron un total de 11 viviendas y 120 familias de Beristán, junto a auxiliar perteneciente al municipio de Aguazotepec, tras la explosión de un ducto de Pemex que pasa por la zona, hecho ocurrido durante las primeras horas de este miércoles 20 de febrero. De acuerdo a reportes, al lugar asistieron elementos de la Secretaría de Marina, CEMAR, de la Defensa Nacional, Sedena, así como de la Policía Federal, Seguridad Física de Pemex, Protección Civil del Estado y de municipios vecinos de esa demarcación. El incendio, que alcanzó una altura de más de 20 metros, habría iniciado por una toma ilegal en la zona. Por Aguazotepec, Puebla, cruzan ductos provenientes de Veracruz, por lo que es un sitio donde el huachicol es una constante. Cabe hacer mención que durante el año 2018, el municipio de Aguazotepec fue el segundo con más tomas clandestinas después de Huachinango. Se encuentra muy cercano al municipio de Hidalgo, por lo que se cree que los huachicoleros que provocaron la toma podrían venir del estado vecino. Resaltar que en este hecho no hubo heridos ni vidas que lamentar, solo un vehículo calcinado. Juan José Pérez Becerra, Plataformas Digitales